¿Qué ha pasado en este caso? Me ha entendido, que ya andaba involucrando una muerte. ¿Tú crees que se te quiere hacer daño con esto? Claro, me quiere hacer daño. ¿Tú nunca te has visto envuelto, me dicen nada de esto? No, 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 nunca con la justicia. Nunca he estado preso. Yo dos veces, tres veces me encuesté en Navarra. ¿Pero nunca ha tenido inconveniente? El Palacio no ha llegado nunca, ni aquí tampoco. ¿Qué es lo que ha pasado, amigo mío? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? ¿Tú crees que se te quiere hacer daño con esto? Me quieren hacer daño, mal entendido. ¿Y por qué se te hace este daño? ¿Tú conocías a esta persona muestra? No lo conocí o no. Quiero decir en este momento que los delincuentes o se entregan o serán enfrentados drásticamente por la Policía Nacional y por el gobierno. Y que sepan que cada día nos preparamos para que todos los que quieran pasar a ser hombres y mujeres de bien, nosotros aceptarlos, prepararlos y ayudarlos. Pero los que deciden, los que tienen otra decisión de alterar la paz y la seguridad, serán enfrentados en cualquier terreno por este gobierno. Mire, hemos abordado un tema que es crucial para la población dominicana, sobre todo para los de abajo, como hablo, y para las clases medias. Hablo de la funesta y fatal delincuencia. Cuando en un país, un Estado, un X gobierno, no le garantice el más sagrado derecho que tienen los seres humanos, el derecho a la vida, a vivir en paz, en tranquilidad, y ocurre lo contrario, que estamos viviendo en una etapa de zozobra, donde no hay calidad de vida, que incluso los delincuentes están imponiendo sus normas, sus reglas, al punto tal que estamos viviendo con miedo y terror hasta en nuestros hogares. Eso se traduce en lo siguiente, en estar preso en nuestra propia libertad. Si algo verdaderamente democratizador tenemos los dominicanos es la delincuencia. La delincuencia se amplifica, crece, y ha provocado consigo, ha obligado a la mayoría de los dominicanos a cambiar sus hábitos, a estar más tranquilo o más temprano en sus hogares, a salir menos de sus hogares, a compartir menos con sus familiares. Y eso, a su vez, es totalmente contradictorio a lo que establece la propia Constitución Dominicana. El Estado debe de ser el que le garantice la vida al dominicano, sin importar su estrato social. Lamentable y desgraciadamente, en la República Dominicana ocurre lo contrario. Quienes sí están verdaderamente protegidos son los altos funcionarios y los millonarios. Los altos funcionarios porque tienen guardaespaldas. ¿Y qué cosa de la vida esta que son ellos quienes tienen un discurso contrario a la realidad planteada de los que viven la mayoría de los dominicanos? Acabo con un ejemplo que no es la primera vez para ilustrar y entender cómo yo describo, y no porque lo describa a un servidor, es por lo que sienten los dominicanos, que el terror, que el miedo y el dolor se sigue apoderando de esta población, de los ciudadanos de bien, de aquellos que trabajan, de aquellos que se levantan a primera hora de la mañana a buscarle el pan a sus hijos, a su familia. En ocasiones no saben si van a llegar a sus hogares con vida, pues pueden ser víctimas de desaprehensivos, de delincuentes que salen a las calles programados a matar, a robar, a atracar, en contraposición a ese discurso que, como hemos establecido, por demás, desfasado. Mire cómo se puede describir lo que está viviendo el pueblo dominicano, con este ejemplo que voy a citar. Como siempre digo, marco distancia entre actores y coyuntura, pero siempre procuro extrapolar a lo que vive el pueblo dominicano, lo ya planteado, o lo que voy a plantear. Durante lo que se conoció como la Primera Guerra Mundial, periodo 14-18, se vio un acontecimiento conocido como la Primera Guerra Mundial. Hay un importante filósofo esloveno, estamos hablando de Slavo Zizek, está vivo, es el tremendo pensador. Slavo plantea que durante el periodo comprendido, ya citado 14-18, entre los ejércitos, estamos hablando, alemán y austriaco, se llevó consigo lo que se conoció en ese entonces, un importante acontecimiento, que fue el intercambio de telegramas entre ambos países. Cuántas veces Alemania le enviaba un telegrama a los austriacos, le decía, la situación en nuestro primer frente de batalla es catastrófica, no así seria. Las respuestas por parte de los austriacos hacia los alemanes era, la situación en nuestro primer frente de batalla es catastrófica y seria. Fíjense la diferencia en materia de respuestas que se daban ambos países. Yo me quedo con las respuestas de los austriacos hacia los alemanes, y la traigo a lo que vive el pueblo dominicano, y digo lo siguiente, bajo la situación tensa de terror y miedo que viven la mayoría de los dominicanos, de sentirse presos en su propia libertad, cuando tienen que estar en sus hogares, con el temor de que cualquier delincuente puede penetrar a su vivienda, atracarlo, matarlo, probarle, entonces estamos ante una situación donde la respuesta es catastrófica y seria, así se describe lo que vive el pueblo dominicano, y lo digo por lo siguiente, miren a ese miembro retirado de la policía, lamentablemente, lamentablemente, maestro el título por favor, lamentablemente, hace unos días, hace unos días, a ese miembro de la policía retirado, capitán, bienvenido, disla, 58 años de edad, tratando de evitar un atraco en Navarrete, delincuentes en una motocicleta, lo mataron, escuchen, ese miembro de la policía, no era a él a quien iban a atracar, sino a una sucursal banca de lotería, sin embargo, los delincuentes, lo matan, en cuestión de meses, que cantidad de miembros de la policía, han perdido la vida, fruto de la fatal delincuencia, hace unos días, mataron a un miembro de la guardia presidencial, en medio de un atraco, de igual manera, hace unos días, mataron a un seguridad de una farmacia, en medio de otro atraco, si las autoridades, tuvieran, mínimamente, poder reconocer, con humildad, que han fracasado, y que el gobierno, tenga que replantearse, una real política criminal, de Estado, para enfrentar, el flagelo, que por demás, está provocando, incertidumbre, como digo, miedo, terror, en la población, la situación, fuera diferente, pero sin embargo, se está recurriendo, a la misma radioquimioterapia, para un cáncer, reagresivo, como lo es, la delincuencia, que está acabando, y matando, a los dominicanos, escuchen, lo voy a tratar, por parte, lo que dijo, el vocero de la policía, apresaron, a los, según la policía, responsables, de quitarle la vida, a ese miembro, de la policía nacional, que lo mataron, tratando, de evitar, un atraco, adelante. La dirección, civil, central, tiene para informarle, que continuando, con las investigaciones, específicamente, en lo que es, la división, de homicidio, fueron apresados, dos personas, por la muerte, de un ex capitán, de la policía nacional, en el municipio, de Navajete, se trata, de Jason Manuel Álvarez Félix, apodado Tesoro, y Anthony Silverio Martínez, apodado El Gordo, de 23 y 25 años, respectivamente. Estas personas, quienes presuntamente, le dieron muerte, al ex capitán, de la policía nacional, con un alma de fuego, de manera ilegal, el alma de fuego, la cual tenemos, ocupada, de igual manera, tenemos, la motocicleta, que se cometió el hecho. Ambas personas detenidas, ya se encuentran, en la fiscalía, para fines procedentes, del lugar. Se les recuerda, que el día 14, del presente mes, y año, en Navajete, atracaron, una banca, Lotedón, a esta banca, que les llevan, 1200 pesos, y posteriormente, le quitan la vida, al capitán, que intentó, detenerlos. Miren, la verdad, que cada día que pasa, lo que estamos viviendo, nos tiene que poner a pensar, he escuchado, un discurso, de unos que otros, funcionarios, decir, no solo, al gobierno, le compete, enfrentar, el fenómeno, de la delincuencia, de acuerdo, ahora, como le compro, ese discurso, siempre y cuando, desde, el pueblo, hacia las autoridades, exista confianza, me explico, un importante, filósofo Confucio, planteaba, que un gobierno, para ser un buen gobierno, escuchen, que no es la primera vez, que hago cita del mismo, y sé por qué lo hago, ahora, un gobierno, para ser un buen gobierno, tiene que tener, tres características, que son esenciales, la número uno, que el gobierno, le garantice, alimentación, en abundancia, a su pueblo, dos, que le garantice, seguridad, a su pueblo, y tres, que el pueblo, pueda creer, en el gobierno, para concluir, Confucio, la número tres, es la más importante, porque lo definió, en lo siguiente, es el activo, que garantiza, la paz, la tranquilidad, cuando los ciudadanos, pueden creer, en sus autoridades, cuando hay confianza, cuando la misma, no existe, se impone, el desorden, el caos, se pierde todo, lamentablemente, desgraciadamente, así se lo digo, no solo, con este gobierno, en el pasado, se vivió lo mismo, que se amplifica, que se repite, que es el mismo, guión mediocre, y quienes sufren, fruto de ese guión mediocre, el pueblo, los de abajo, y las clases medias, el pueblo, no confía, en sus autoridades, lamentablemente, se lo digo, hay antecedentes, a diario, para ver, cómo está, la delincuencia, esos individuos, miren, que la policía, apresó, a quienes, la policía señala, Anthony Jason, la policía, lo señala, de ser los responsables, de acabar con la vida, de un miembro, de la policía, retirado por demás, el capitán, bienvenido, dice la, 58 años, de edad que tenía, ahí están ellos, a los que, la policía, está señalando, de ser, supuestamente, quienes, acabaron con la vida, de bienvenido, en medio de un atraco, en Navarrete, ahora, miren, cuando se le cuestionó, a esos individuos, con relación al tema, ellos, hablaron, que dijeron, escuchen, explícame, que lo que ha pasado, en este caso, mal entendido, ahí, que ya, andaban por los casos, en una muerte, tú crees, que se te quiere, hacer daño, con esto, claro, me quiere hacer daño, adiós, tú nunca te ha visto, envuelto, me dicen, nada de esto, nunca he estado preso, tres veces, ni encuentro en Navarrete, pero nunca ha tenido, inconveniente, nunca, el palacio no ha llegado, nunca, ni aquí tampoco, ¿qué es lo que ha pasado, amigo mío, qué es lo que ha pasado, con esto, tú crees, que se te quiere, hacer daño, con esto, no quieren hacer daño, mal entendido, y por qué, tú crees, que se te quede, hacerte daño, tú conocías a esta persona muerta, no lo conocí o no, a propósito del tema, que es el número uno, de los dominicanos, la delincuencia, seguido el alto costo, de la vida, escuchen, delincuencia, y el alto costo, de la vida, el dolor de cabeza, de la mayoría, de los dominicanos, estamos, ante la llamada, tormenta perfecta, y no me refiero, a esa importante película, es un binomio, perfecto, que acaba, con los dominicanos, hay poca comida, por un lado, y la delincuencia, nos está matando, y entonces, cuál es el panorama, una situación, de terror, sacado de una película, no, es la realidad, no es ciencia ficción, es nuestro diario vivir, el presidente, se reúne, con la policía, y ha dicho, que se va a reunir, los lunes, se va a reunir, todos los lunes, para buscar, la vía, de cómo, ser efectivo, con la delincuencia, hay causas, subyacente, del fenómeno, la deuda, histórica, social, gobierno, tras gobierno, un factor, que incide, en microtráfico, los puntos, de drogas, mientras, las autoridades, miembros, de la policía, de la propia, DNCD, que son cómplices, para no generalizar, muchos, de esos males, de esas lacras, sociales, que inciden, sobremanera, en lo que es, la delincuencia, el presidente, habló, y dijo lo siguiente, pongan la atención, resaltó, que la plataforma, implementada, para mejorar, la seguridad ciudadana, ha surtido efecto, destacó, que el motivo, de la reunión, es evaluar, las estadísticas, que van arrojando, los organismos, de seguridad, que trabajan, para enfrentar, la delincuencia, toda una estructura, y una plataforma, tecnológica, que hemos ido, implementando, en los últimos, 18 meses, en la policía nacional, está dando, los resultados, en términos de estadísticas, para conocer, donde tenemos, que mejorar, y en, cuáles lugares, ya tenemos que hacer, acciones especiales. Aunque no reveló, las estadísticas, del nivel delictivo, que mantiene en vilo, la sociedad dominicana, el mandatario, dijo, que tienen identificados, los lugares, donde se registran, estos hechos, con mayor frecuencia. Que por primera vez, se está haciendo, un trabajo, conjunto, organizado, y todos los lunes, estaremos trabajando aquí, personalmente, también, voy a venir, para darle seguimiento, a todos estos casos, y a todas las acciones, que estamos haciendo, para mejorar, la seguridad ciudadana, en todo el país. ¿Y cómo anda la delincuencia? Chubásquez, Ministro de Interior, el señor Ten, Director General de la Policía, dos importantes actores, entre otros, en aplicar, en aplicar, una real política, criminal, integral, de Estado, no repetir, lo mismo, no replicar, los errores, del pasado, aplicar medidas, corto, plazista, medidas, disfrazadas, trasnochada, que no resuelve, nada, imitar, los errores, como digo, del PLD, el PLD fracasó, y luego, pagamos, con creces, y hoy, lo estamos pagando, con más creces, porque el problema, se ha agudizado, miren eso, delincuentes, ingresan, pongan la atención, en Santo Domingo Este, en Brisas del Este, esos son delincuentes, que ingresaron, a una tienda, cargaron, prácticamente, con todo, una boutique, notarán, como, esos individuos, que ingresan, a esa tienda, miren, uno de los delincuentes, miren el rostro, ahí, ok, ahora, apuntándole, al propietario, de la tienda, miren eso, miren el atraco, en esa tienda, nuestros, o nuestros, gobernantes, pasado y presente, un discurso, que procuran, minimizar, lo que padece, y siente el pueblo, que lamentable, que mal, estamos, usted, como joven, pone un negocio, quiere avanzar, quiere crecer, se endeuda, busca un préstamo, aquí, otro, allí, para que, lleguen lacras, parásitos, antisociales, delincuentes, y le quite, lo suyo, y que la impotencia, miren como, da pena eso, se lo digo, que mal estamos, miren eso, así, está nuestro país, y diría acá, lo siguiente, la historia, nos tiene registrado, que ha pasado, por varias etapas, por el más muy oscura, y que la misma, ha arrastrado, dos importantes, plagas, la de Justiniano, y la llamada, peste negra, en la República Dominicana, hay una plaga, llamada, la delincuencia, para estar al día, con nuestras noticias, análisis, y comentarios, no dudes, en suscribirte, a nuestro canal, de YouTube, Miguel de Apo, y activar la campanita, de notificaciones, y activar la campanita,